Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Hacemos el recorrido nacional de noticias. Nos dirigimos a la ciudad de Bogotá, donde se encuentra nuestra compañera Paula Bolívar, que nos amplía detalles desde el búnker de la Fiscalía, frente al tema que tiene que ver con la fabricación de maletas para transportar drogas. Paula, adelante. Un saludo para todos nuestros televidentes. El CTI de la Fiscalía logró la captura de una mujer que era la encargada de fabricar maletas donde se camuflaba la cocaína. Durante este operativo falleció un agente canino de la Fiscalía. Y pues la hemos detectado. Lo que nos parece más inusual es que lo están haciendo en viviendas de sectores residenciales, en este caso el barrio Roma, donde los vecinos fueron los que pusieron las denuncias porque comenzaron a notar fuertes olores y que estaban causando perjuicios a la salud de los habitantes. Por eso fue la pérdida de la unidad canina del CTI, porque al inhalar los químicos, tuvo grandes problemas de salud y murió por esa causa. Donde se incautaron drogas, narcóticos y también se desmanteló un laboratorio que era destinado al procedimiento de narcóticos. Lo más importante de esta operación es que detectamos una nueva modalidad de camuflaje de drogas. Me refiero a la cocaína negra líquida. En este bien inmueble, además del laboratorio, encontramos 5 kilos de cocaína y encontramos también maletas que estaban destinadas al camuflaje de la droga. La Fiscalía General de la Nación continuará la investigación de este tipo de camuflaje de cocaína y lo que más preocupa al ente acusador y al cuerpo técnico de investigación es que estén utilizando viviendas para la fabricación de este tipo de camuflajes. Desde el búnker de la Fiscalía, informó Paula Bolívar. Continúen ustedes con más información. Muchas gracias, Paula Bolívar. Desde la capital de la República, pasamos a las noticias de interés regional. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? Los más importantes están en el panorama regional de CNS Noticias. Tropas del Ejército Nacional ubicaron en el departamento de Nariño un complejo cocalero del ELN con abundantes insumos para el procesamiento de alcaloides. Según se estableció en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, las tropas iniciaron un trabajo de inteligencia exhaustiva hace tres meses que permitió ubicar el punto exacto en que el Frente de Comuneros del Sur del ELN había instalado un cristalizadero contiguo a la quebrada El Barazón, de donde este grupo ilegal desechaba los residuos del proceso de alcaloides. Este lugar que contaba con ocho estructuras, cuatro de ellas empleadas para el alojamiento de 50 personas, una zona destinada para duchas y sanitarios, otro sector de cocina, un área para almacenamiento de agua madre y un cuarto de 8.4 metros que tenía una planta eléctrica. Los insumos líquidos hallados estarían avaluados en 450 millones de pesos, los cuales suman un total de 24.200 galones diferenciados así, 300 galones de ACPM, 300 galones de etanol, 300 galones de sulfato, 500 galones de gasolina, 600 galones de etzano, 800 galones de ácido clorhídrico, 1.300 galones de gasolina, 8.000 galones de agua madre y 8.000 galones de tíner. Este contundente resultado se suma a los 802 kilos de clorhidrato incautados en los 17 cristalizaderos ubicados y destruidos en el departamento de Nariño por las tropas de la Fuerza de Tarea Pegaso, demostrando el compromiso de los soldados por golpear las finanzas ilegales y el narcotráfico en esta región. La Policía Metropolitana de Cali aprendió el fin de semana a Alias Camaleón, quien se dedicaba a ejercer el grooming, práctica por medio de la cual se obtienen imágenes sexuales de infantes y adolescentes para luego presionarlos a hacer lo que el delincuente desea. En la Metropolitana de Cali fue capturado Alias el Camaleón, es un adulto quien se hacía pasar por menor de edad, fingía ser una jovencita o un jovencito de aproximadamente entre 15 y 18 años, tenía varios perfiles de Facebook y a través de ellos engañaba a sus víctimas para obtener videos pornográficos, fotografías pornográficas con las que posteriormente amenazaba a sus víctimas, incluso llegó a cometer cierto nivel de extorsión. Durante la diligencia le fueron encontradas más de 800 imágenes entre fotos y videos. Al parecer el sujeto ejerció el delito por más de 24 meses. En el allanamiento que se realiza dentro del material se le incautó un computador en el que se encontraron aproximadamente 850 archivos entre fotografía y video de varias menores de edad que fueron sus víctimas. Se cree que estuvo en redes sociales aproximadamente uno o dos años en los que logró captar varias jovencitas y de quienes obtuvo fotografías. ¿Cómo está la situación judicial en este momento? En este momento él está capturado, tiene una pena privativa de su libertad, está privada de la libertad, perdón, y afronta aproximadamente una pena de 6 años por el delito de la utilización de este material pornográfico con menores de edad. Obviamente puede variar la pena pero hasta 6 años sin ningún beneficio ya que el delito fue cometido contra una menor de edad. Por el momento se hace seguimiento para determinar si el material era comercializado por este individuo. Un proceso investigativo si él de pronto vendía o distribuía las fotos a otras páginas o a otras redes. Lo que se conoce hasta el momento es que tenía las fotografías en su computador y una que otra fotografía la subió a algunos perfiles de Facebook. Finalmente la teniente Narváez recomienda a padres de familia y tutores estar al tanto de lo que hacen sus protegidos en las redes sociales y preferiblemente obtener de mutuo acuerdo las contraseñas de su sitio web. Además aprender a utilizar la tecnología para evitar que este tipo de delitos continúen en aumento. El Teatro Guillermo Barney Materón continúa con temporada de teatro para este mes. Continuamos esa noche con el convenio que tenemos con el Instituto Departamental de Bellas Artes vamos a tener una noche de gala de ópera, los talleres de ópera de Bellas Artes con la Cerva Padrona, un clásico de este género y la obra El Teléfono de Giancarlo Menotti y con la dirección de Daniela Martínez. El 19 de noviembre tendremos en la temporada de teatro las preciosas ridículas también del Instituto Departamental de Bellas Artes y el 27 de noviembre continuamos con el... damos cierre con la temporada de ópera con una antología de Bellas Artes también. Asimismo en el teatro se está analizando para la Navidad con un árbol de libros. Vamos a dar apertura a nuestro árbol de Navidad de libros con un concierto con la completa, la orquesta filarmónica de CEPAS pero completa. En la celebración de nuestro primer año de gestión vino solo uno de los grupos de cámara pero hicimos la gestión para darle la bienvenida a la Navidad en nuestro Centro Cultural y vienen los 76 músicos de la filarmónica más los 70 integrantes del coro. Por tal motivo se invita a toda la comunidad palmirana a donar cualquier tipo de libro que esté en buen estado. Bueno, invitamos a todos los palmiranos a que se sumen a esta iniciativa del Centro Cultural de donar libros. Posteriormente ya en enero vamos a hacer la selección respectiva y visitar las escuelas de la zona rural de nuestro municipio para fortalecer la red de bibliotecas escolares. Así que las personas que tengan libros en su casa que ya no usen pero que estén en buen estado preferiblemente material didáctico, literatura infantil, que quieran donarlo y que puedan donarlo pues por favor tráiganlo que aquí será bien recibido. Les recordamos que el Teatro Materón llevará a cabo las novenas navideñas con representaciones de personajes. La entrada va a ser libre. Y con estas informaciones regionales nosotros llegamos a la parte final. Televidentes, a ustedes mil gracias por acompañarnos en esta emisión. No olviden que mañana estaremos en punto de las 6.30 de la mañana a través del canal 2 de Protelco con CNC Noticias Matinal. Feliz noche para todos.